¿Por qué me invirtió si bien sabía que yo le daba mi corazón lleno de amor? No dijo adiós, pero ya nunca volvió y a mi cariño dejó el miedo a los dos. Ella era mi luz, mi amor de verdad, mi noche azul. Ella era mi amor, mi amor de verdad, mi amor de verdad, mi amor de verdad, mi amor de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!